Con el objetivo de brindar mayores oportunidades al sector productivo de la provincia, la gestión del alcalde Roy Saldaña realizó la segunda feria agropecuaria y artesanal reivindicando al hombre del campo, actividad que permitió visibilizar y generar mayores ingresos a los emprendedores. Agradecer a la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas por darnos la oportunidad a nosotros como jóvenes de traer productos innovadores y sobre todo nutritivos y sostenibles para nuestros pequeños y adultos. Esto nunca debería terminar, debe ser constantemente porque así la gran población puede acceder a muchos productos que a veces no lo conocen o no tienen la opción de poder comprarlo, sobre todo porque no tenemos una distribución. En cambio aquí con esta feria, gracias al emprendimiento de Roy Saldaña, nosotros los productores podemos llegar a toda la población. Plátano, he traído papaya, he traído majambo, coco, como ves acá, cidrilla, sidra, limón, ya que se ha ido porque era muy baratito señorita. Agradecer al señor alcalde Roy Saldaña por hacer este tipo de actividades, que debería un agradecimiento y que Dios le bendiga y que le dé fuerza y sabiduría para seguir haciendo este tipo de actividades. Muy bonitas están las ferias para poder sacar otros productos también y seguir trabajando más adelante. En este espacio se realizó la venta de productos de calidad como miel, plátano, cacao, gallina, pescado a precios accesibles para los consumidores. Con estas acciones la gestión del burgo maestre Saldaña reafirma su compromiso con la producción y el hombre del campo de nuestra provincia. Hay que seguir promoviendo las ferias, son importantes para poder hacer el dinamismo económico y desde acá mi saludo a todos los emprendedores productores de nuestra provincia de Alta Amazonas. Seguimos apostando por el hombre del campo.